Estamos aquí en Rosales, Chihuahua, frente a la presa de las vírgenes, en el interés Estamos transmitiendo unas imágenes para ustedes, donde pueden apreciar el canal derivador, el canal más importante que deriva el agua de la presa La Bocumina, o el lago de Toronto, hacia las partes de labores del alto del municipio de Delicia, del municipio de Rosales, del municipio de Mioque, de Culines, a través de este canal Vienen las aguas que se derivan de esa presa tan importante, hacia estos municipios a través de este canal Esta es la circunstancia de la apertura de la presa, con el volumen que le quedó después de lo ruido del siglo XX y XX Para este XX y XXI se determinó solamente utilizar el 30% de agua debido a la escasez de la misma Y es el caso de que ayer, 15 de marzo, se abrió la presa La Bocumina Y es ahora, este día 16 de marzo, que se puede observar que toda el agua no llega a este canal derivador En la parte de las labores del alto del municipio de Rosales, que van precisamente a recorrer todo este distrito Y terminar en terrenos del municipio de Mioque, de Culines Y es el caso de que todavía no ha llegado el agua, a un día de que esta fue soltada de la presa La Bocumina Precisamente para que venga y se utilice en los diferentes municipios que atraviesa este canal Así las cosas en Rosales, Chihuahua, México En el sistema de riego número 005 Con sede en Delicias Reportando para Cambio 21 TV Adolfo Jardín Adolfo Jardín